Por aquí voy a hacerme una ensaladita, ya la tengo escurrida, obviamente le escurrí el agua, aquí ya tengo la tuna, le voy a echar un poco de lechuga, le voy a echar una pizca de sal, no la he hecho mucho, obviamente, una poquita nada más, le voy a echar unos walnuts, unas albellanas, y le voy a echar una poquita de mayonesa, obviamente para que coja un poquito de sabor, y esto es lo que me voy a comer de lonche, de almuerzo. Quedo esta ensaladita, así que esto es lo que vamos a lonche.